Levantémonos 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 Levantémon 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 Levantémonos Levantémon 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 Tú eres digno de adorar Tú eres digno de alabar Señor Mi respuesta es adorarte Mi respuesta es exaltarte Jesús Jesús Precioso Jesús 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 Amado Jesús Oh Jesús 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 Amado Jesús Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Exaltamos tu nombre Jesús Más respetuoso Tú eres bendito Inigualable Inigualable Incomparable Jesús Thank you Dios dejó su gloria, fue por amor, fue por amor Y su sangre derramó, que grande amor En aquella vía dolorosa se entregó No lo merezco, más su gracia me alcanzó Yo me rindo a su amor Yo me rindo a su amor Yo me rindo a su amor Yo me rindo, yo me rindo Yo me rindo a su amor Yo me rindo a su amor Yo me rindo a su amor Yo me rindo Dejó su gloria, fue por amor, fue por amor Y su sangre derramó, que grande amor En aquella vía dolorosa se entregó No lo merezco, más su gracia me alcanzó Yo me rindo a su amor Yo me rindo a su amor Yo me rindo, yo me rindo Yo me rindo a su amor Yo me rindo, yo me rindo Dios Emmanuel, estrella de la mañana Bolero de Dios, pan de vida Príncipe de paz, grande a Shadar Santo de Israel, cruz del mundo Galiléo, Jesús, Jesús, Galiléo Jesús, Jesús, Galiléo Jesús, Jesús, Galiléo Jesús, Jesús Yo me rindo a su amor Yo me rindo, yo me rindo Yo me rindo, yo me rindo Yo me rindo a su amor Yo me rindo, yo me rindo Dios Emmanuel, estrella de la mañana Bolero de Dios, pan de vida Príncipe de paz, grande a Shadar Santo de Israel, cruz del mundo Galiléo, Jesús, Jesús Galiléo, Jesús, Jesús Galiléo, Jesús, Jesús Galiléo, Jesús, Jesús Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo el hombre Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesucristo, que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Dios se llama nueve estrella de la mañana, coldero de Dios, pan de vida, principio de paz, grande Ashertai, santo de Israel, luz del mundo, Galileo Yo me rindo a su amor Yo me rindo, yo me rindo a su amor Yo me rindo a su amor Yo me rindo a su amor Yo me rindo, yo me rindo Nos rendimos a ti Jesús Nos rendimos Nos rendimos a ti Señor Rendimos todo a tus pies Todo, todo, todo ante ti Todo, todo ante ti Porque en tus manos es tan mejor Si Señor, yo me rindo a su amor Yo me rindo a su amor Yo me rindo a su amor Yo me rindo Porque no hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Si Señor, yo me rindo todo Porque no hay lugar más alto No hay lugar más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y allí permaneceré Aleluya Postrado a tus pies Postrado a tus pies Si Señor Y allí permaneceré A los pies de Cristo Si Y allí permaneceré Y allí permaneceré Aleluya Postrado a tus pies Y allí permaneceré A los pies A los pies de Cristo A los pies de Cristo Y allí Señor Yo quiero estar Y allí permaneceré Y allí permaneceré Apostrado a tus pies Y allí permaneceré Y allí permaneceré A los pies de Cristo Porque no hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y allí permaneceré Y allí permaneceré En el cielo Y allí permaneceré 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 Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto No hay lugar más alto Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies Y allí permaneceré Aleluya Postado a tus pies Y allí permaneceré A los pies de Cristo Aleluya Y allí permaneceré Postado a tus pies Aleluya Y allí permaneceré A los pies de Cristo A los pies A los pies Oh Señor Y allí permaneceré Y allí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto No hay lugar más alto No hay lugar más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Prophesy 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 Digno, digno, digno. You're worthy, you are worthy of our worship, my God. You are worthy of our praise, Lord. We give you the glory. We give you the honor. We give you the glory. Señor, oh Señor, te damos la gloria. La honra, el honor, la exaltación, Padre. Porque solo tú te lo mereces, mi rey amado. Recibe nuestra adoración, recibe. Solo tú lo mereces. Solo tú lo mereces. Porque no hay lugar mejor. Oh, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. Aleluya, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. Aleluya, que estar a tus pies. Y allí permaneceré. Y allí permaneceré. Posado a tus pies. Y allí permaneceré. A los pies. A los pies de Cristo. Y allí permaneceré. Mostrado a tus pies. Aleluya. Y allí permaneceré. Y allí permaneceré. A los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. Que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. Aleluya. 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 Hermano, tome un momento. Tome un momento. Tome un momento para que poner su alma delante del Maestro. Guerra, vasaya. Siento que hay muchos corazones que necesitan estar a los pies del Maestro. I feel like there are a lot of hearts that need to be at the feet of the maestro. Oh, what you need is at the feet of the Maestro. What you need is at the feet of the Maestro. Connect in the Spirit. Come on. Connect in theاء. Connecting the spirit We're here for him We're here for him Hallelujah This is not a show We are honoring But Jesus deserves it more There's somebody Who deserves it more He gives the glory And his name is Yeshua Give him his place Give him his place At the feet of the master At the feet of the master Pour out your soul Pour out your heart Pour out your soul To the feet of the master Oh come on, come on, come on Oh come on, hallelujah We'll lay it down, we'll lay it down Oh, hallelujah A los pies de Cristo Come on, come on, come on A los pies de Cristo Oh, hallelujah Oh, hallelujah Oh, hallelujah You have to worship You have to worship Oh, if I am here for him If we are here for him Think in his misericordia Sobre your life Oh, the Messiah At the beginning I said That the worship of God No, no It doesn't depend on my circumstances It doesn't matter about my sins And the worship doesn't My worship depends on who he is Of what he did for me on the cross He gave his life He gave his life For you and for me He forgave you He cleaned you He healed you He restored you His mercy Has been over you The mercy of the Lord Has been over you How can we not worship How can we not worship Because in my difficult time He was with me He was with you We should have been in the ground right now But because of your mercy Because of your mercy Your great love 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 He loves us so much And he deserves the glory And he deserves the glory He deserves the glory He deserves the glory Every worship All of your worship Your worship All of your worship Is he He is worthy He is worthy Only he is worthy Only he is worthy Aleluia Aleluia Levanta una adoración al rey Levanta una adoración a tu rey You deserve the worship Porque el se la merece Because he deserves He deserves At his feet At his feet At his feet At your feet At your feet He deserves the glory He deserves the glory We worship you king We worship you king Oh hallelujah Lift up your worship Lift up your worship to him A little bit more Come on One day out of the week you come We can't give him crumbs We can't give him our crumbs He deserves our worship Yes we worship you master We worship you master He's our master The one who's desired by the nations Desired by the nations My God That your church desires you We desire you Jesus We need you Jesus We give you the glory We give you the honor And we give you all the worship All the worship We give you the honor We give you the glory We give you the glory Because you're holy Jesus 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 There's no higher place There's no higher place Than to be at the feet of the master At the feet of the master Hallelujah 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 Give him the worship Give him the glory Give him the worship He's looking for worshipers That worship in spirit and in truth 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 It doesn't matter the circumstance But if you worship in spirit and in truth That's what he wants A pure worship A pure worship Oh, hallelujah My rey Oh, Jesus Oh, Jesus Hallelujah 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 Oh, my rey My rey Oh, my rey Oh, Dios mío Cómo parar de adorar Oh, cómo parar de adorar Don't stop your worship Oh, Jesus esa palabra me invitaba el Señor ayer hermanos mi adoración no depende de mi condición mi adoración no depende de mi condición it doesn't depend on my condition it depends on who he is it doesn't matter how I feel even if my fail even if I have weaknesses it doesn't change who he is he is God and he deserves all glory it doesn't matter my condition if that worship he receives it because they are sacrifices of worship even if we don't feel that worship we know that it's not about what we feel but because he deserves it that's why we worship you oh Jesus oh my soul worships you oh my soul my soul my soul has to worship you oh Jesus he deserves the worship he deserves it he deserves it oh the angels the angels they would desire to experience this they want to say holy, holy, holy and we and we the church we've been cleaned of our sins and he came and he cleaned us and with his blood he cleaned us how can we not worship him how can we get tired of worshiping him we can get tired of worshiping him because of who he is he saved us he cleaned us he redeemed us yes my soul my soul you have to worship that's why I say my soul you have to worship you have to worship oh you have to give a sacrifice of praise because even if you don't want to it doesn't matter if you don't feel it he deserves it he deserves it he deserves it because only you deserve it because only you deserve it we worship you Lord place our eyes on Jesus the author and the fixer of our faith we're going to have the women to come upstairs they have a dance Chelsea, Catherine Melanie and Mariah Dios te guarde y bendiga que extienda su amor y te muestre el favor Dios te mire con agrado y te den Dios te mire Dios te mire y bendiga que extienda su amor y te muestre el favor Dios te mire con agrado y te den Dios te mire y te den amén 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 Que te cura con su gracia hasta mil generaciones Tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cura con su gracia hasta mil generaciones Tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cura con su gracia hasta mil generaciones Tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos Su presencia te acompaña donde quieras Que tú vayas, que ti en el robo de él va contigo, va contigo En la noche, en el día, en tu entrada y salida En tu llanto, alegría Él te ama, Él te ama, Él te ama Amén Amén, amén Amén, amén, amén Que te cubra en su gracia Hasta mil generaciones Tu familia, tus hijos Y los hijos de tus hijos Su presencia te acompaña Donde quiera que tú vayas Me tiene, me rodea Va contigo, va contigo En la noche, en el día En tu entrada y salida En tu llanto, alegría Él te ama Él te ama Él te ama Él te ama Amén, hermanos Sabemos como iglesia We know that as a church Ya le dimos Quisimos honrarlo con unas vacaciones Ya, verdad Wanted to honor them with some vacations Bien merecido O sea, poco Poco fue porque It was very little Queríamos deportarlo Pasando domingo We wanted to send you guys To the DR Por el corona No pudimos But because of corona We couldn't Pero Cada año, verdad Every year Hay un día Que es nacional De celebración de los pastores There is a national day Where we appreciate our pastors Where we want to give a gift And honor them In a certain way And we want to do that service No matter what Almost every year El pastor gives us a hard time For us to do this day Because usually there is Another activity Because he wants to put That activity Prior to his So that says a lot Son pastores Que dan su vida Por la oveja They are pastors That give their lives For their sheep Y que ponen a sus ovejas Primero And they put their sheep First As the Bible teaches us So pastor Como quiera No le ponemos asunto Siempre lo honramos We're going to honor you anyway So quería leer esto Verdad I wanted to read this Porque estamos haciendo Algo bíblico Because we're doing Something bíblico The Bible says To honor The one who deserves honor So primeramente Estamos haciendo Algo bíblico So right now We're doing something bíblico And second They extra deserve it No son ama Cualquier pastore Sino que ellos De verdad Toman el llamado Que Dios le puso En sus manos En serio They're not just Any pastor They truly take The calling That they have In their hands 1 Thessalonians 5 1 Thessalonians 5 Pastores Pastors Le honramos hoy We honor you today Le reconocemos We recognize you today For su diligencia For the diligence That you work with Por instruirnos For enseñon For instructing us In the Lord De la manera Que lo hace The way that you do it They know why I'm like this We have you in high regard And we love because of the hard work That you do Y yo soy testigos hermanos And I am a witness De verdad como Esta pareja Truly how this couple Ha puesto literalmente Su vida Have literally placed Their lives En pausa En pause Por la causa Por la obra Por esta iglesia For the work of this church Por el llamado Que Dios ha puesto En sus manos For the calling That the Lord Has placed In their hands Y queremos honrarlos En este día I want to honor you today Especialmente en este año Specifically in this year Fue un año bien Fue un reto It was a challenge Como todos sabemos As we all know Por la pandemia Because of the pandemic Y todos los años Estos pastores Trabajan fuerte And every year This happens They work really hard Pero este año Yo puedo decir I can say Como se pelaron La pestaña aún más How they peeled Their eyelashes Para que la iglesia Siga comiendo pan So that the church Can continue to eat Para que la iglesia Siga nutriendo Su espíritu So that the church Can continue to Nutrient their spirits El pastor Y los oficiales Lo sabemos Era una meeting Casi todas las semanas Él vivía el día entero En la computadora It was a meeting Almost every week He was constantly On the computer Que hasta en nuestras Reuniones de oficiales Even in our official meetings That we would do them Through Zoom His brain was like Overloaded Porque el día enterito Because the whole day Él estaba en diferentes Reuniones He was in different meetings Que tiene que ver Con el distrito Que tiene que ver Con la región Or the region Sabemos el obispo Como pastores Tiene que estar Liendo en estos momentos The bishop And the pastors They're leading In that moment So ahora Más que nunca So now More than ever El trabajo Fue triple The work Fue triple Cosa nueva New things Que fue un challenge Para ellos Que fue un reto For them Fue un reto Para ellos It was a challenge Para todos Esto fue un momento Nuevo de la pandemia And for us This was all a new season Pero para el que ama Dios Todo obra para bien But those who love The Lord Everything works For your good He's a master In technology And all of that stuff Pero de verdad Queremos honrar But for real We want to honor you And be grateful Por su trabajo Y aún más En este año And even more This year Donde de verdad Y no solamente eso Sino que oraban Fuertemente aún más Por la iglesia Because they would Pray even more For the church A lot of us Got sick With the virus Or other things There were moments Where things were Going on Back to back And in those moments She was going Through things They were going Through a really Difficult trial Pero ellos pusieron En pausa Sus emociones But they put In pause Their emotions Para alimentar Y cuidar To give And take care De la gray Of the sheep Y eso de verdad Pastores Se lo agradecemos And so pastors For real We are thankful Justin Estamos listos Hay que apagar La luz Bendigan esta preciosa tarde Decide mi pastor Juan Vasco Es indescriptible Son tantas cosas Y atributos Que Dios Ha dado Le ha dado A él Dios me lo bendiga Grandemente Su familia Que Dios La pueda ver Salva Su linda Esposa Dios la bendiga Su linda Baby Puedo catalogarlo Como un Elías En el tiempo En cual Israel Se tornó A Baales Él fue un gran Defensor De la adoración Y la alabanza A Dios Y así Yo lo comparo El pastor Defensor De la salvación Y de la fe Dios te me bendiga Pastor Tus sueños Sean cumplidos Y Dios Acumulando Guardándote Todos esos regalos Y esos galardones Gracias Gracias Dios le bendiga A mis pastores amados Para mí es un privilegio Un honor Poder decirle Lo mucho que lo amo A los dos A su hija Poder Darle gracias En público Por todo lo que han hecho Por mí Por lo que se preocupan Por su demostración De cariño Afecto Amor Su preocupación Siempre por mí Por mi salud Por mi casa Pido al Padre Los bendiga Abundantemente Ricamente Con mucha salud Con mucha sabiduría Con mucho amor Que todo lo que sus manos Toquen Prosperen Y que El Señor Siga guardando Sus vidas A su familia Siempre Quiero decirle Que ustedes Son muy importantes Para mí Y que pueden contar Conmigo Para lo que sea Un abrazo Los amo Quiero exaltar A mis pastores En este día En esta celebración Especial Quiero exaltar A mis pastores Ana Y Juan Vásquez Por su esfuerzo Y su enseñanza Para con nosotros Muchas felicidades Y bendiciones En su día Feliz día De los pastores Gracias Dios le bendiga A pastores Quiero felicitarlo Por el día De los pastores Quiero decirle Lo mucho Que lo amo Ustedes lo saben Que lo amo muchísimo Darle la gracia Por todo Lo que han hecho Por mí Por mi familia Por estar ahí Siempre Por decir presente En un momento difícil En un momento De prueba De mi familia Ustedes han estado Ahí para nosotros Les quiero dar la gracia Infinitamente Y animarlos A que sigan así Que sigan hacia adelante Y que no paren No paren por nada Ustedes están haciendo Un buen trabajo Un buen trabajo Para la gloria del Señor Y quiero felicitarlo Y bendecirlo En este día Dios les bendiga Los quiero mucho En este día Que celebramos El día de los pastores Quiero darle gracias A Dios Por verlo puesto En mi vida Como mis pastores Han sido de mucha bendición Y de mucha edificación Para mi vida Y le pido al Señor Que le siga derramando Grandes bendiciones Como pastores Y como gran ser humano Que son los dos Lo amo mucho Y le deseo Mucha felicidad Y muchas bendiciones En su día Happy Pastor's Day I hope you have a good day And I love you Godfather And Godmother Pastor Juan And Pastora And I cut it Pastores Muchas felicidades En este día Han sido de gran ayuda Para nuestras vidas Y los amamos mucho We bless you Hi Dios les bendiga Pastores Lo amamos mucho Con que palabra Yo lo definiría a ustedes Bueno Con dos palabras Esforzados Y valientes Esforzado por el amor La entrega El trabajo Que ustedes hacen Con nosotros Valientes Por haber asumido El reto De dirigir un pueblo Guiar una congregación Yo los admiro Y estoy agradecida De todo el amor Y el empeño Con el que ustedes Trabajan para con nosotros Dios les bendiga Hi I'm not very good at this So you know Bear with me I am very grateful To have you guys As my pastors And I'm very grateful To have you guys In my life And thank you For giving me grace Which I love And adore So thank you Felicitado a nuestros pastores De parte mía Y de Gualesca Gracias Por contar siempre con ustedes Y por sus oraciones Gracias Felicidades God bless you Pastores y Pastora I just wanted to let you guys Know how much I truly love you With all my heart I know I probably Do not express my feelings So much to both of you But I do truly love you And I want to say Thank you so much For your hard work For being the person That you are You know Having a heart To humble To love To care about others You know You don't treat us Like one of the members In church You treat us Like we are part Of your family And I love that Of you guys Thank you so much For everything That you have done You know Don't let nobody Change you guys I love you And I know That God Is gonna Take you More farther Than you Probably gonna Even imagine Do yours Bendiga Pastors Pastoria I love you I love you guys Very much To say How I feel About you And what you mean To me I can't say In 45 seconds But I try I love you guys Very much I thank for all The prayers That you have For me And my family Heaven sent a chance To adore y'all Especially you Pastor No disrespect To you Pastor They love you too But they love Their past story Y'all Chance gets so happy When he sees you He was so happy That he's seen you On camera Heaven sent too They sent to tell you That they love you So I ask you To just keep Praying for me And I pray Blessings and blessings Upon you And your family Race is lucky To have your eyes Payments Lois I love you very much And God bless Hey pastors I would like to say Thank you On behalf of My little family here And tell you How grateful we are For everything That you've invested in us Not only as a family But also spiritually We are so honored To be able to call you Our pastors We are very honored To be able to call you Our family We are also very honored To call you our friends And so today We celebrate you We celebrate all That you both Have done for our church And what you will Continue to do For our church And Grace We love you You are the greatest Addition to this family And we are so grateful To call you Elijah's little twin Say hi Say hi Pastors and Grace We love you so much Thank you for all you do For our family Bye Bye Hi Hi Sito Hi Monga Hello Pastores De verdad De verdad que eso Es un privilegio Para mi Porque no solamente Me puedo dirigir Hacia ustedes Como mis pastores Sino también Como mi hermano Como mi cuñada Y de verdad Que estoy tan agradecida Con mi Dios Y le doy tantas Gracias a Dios Por tenerlos En mi vida Y por ser parte De sus vidas La palabra de Dios Dice Instruya al niño En su camino Y aun cuando Fuere viejo No se apartara De él Y de verdad Que así me siento Con ustedes Me siento Que ustedes Me han instruido Me han enseñado Han caminado Conmigo En los momentos Más difíciles De mi vida Y han tenido Paciencia Conmigo Sobre todas las cosas Me han enseñado A amar a Dios Sobre todas Hey Pastor Hey Pastor Hey Pastor Gloria Sigue ahí Sigue hablando Habla mal Nada En esta En esta noche En este día Queremos hacer este video Para ustedes Para que ustedes Yo no sé De que ya Lisa Se está riendo Ella cree No está grabando Mucha mucha bendición De lo alto Pastor Pastora Usted de verdad Ha conocido Lo que es la palabra Amigo Usted se ha entregado Y usted me ha hecho ver Que verdaderamente Usted es un amigo Y eso se lo agradezco mucho Y la pastora Tremenda Tremenda persona Dios le bendiga mucho Pastores Lo quiero mucho En verdad No hay palabras Para expresar Para expresar lo que ustedes Significan para mi vida Algo que yo puedo decir Que siempre he dicho Es Jesús vino a este mundo Donde quiera que el pisaba Dejaba una marca Y así mismo Yo puedo decir De la vida de ustedes Donde quiera que ustedes pisan Dejan una marca En los corazones Y siempre estará en mi corazón Loving others The way Christ Did And living a life The way Christ Did And that's something That you have taught us As a church How to live like Christ And how to love like Christ And I love you guys Thank you for your Countless prayers Thank you for your Unconditional love And it's truly an honor To be under your leadership I love you Hermano Pastor Hermano Juan Hermana Pastora Hermana Karen Y a Asa Dios me le bendiga A mis amados pastores En el día de hoy Estamos celebrando Los a ustedes Y a Little Grace En el día de hoy Tan especial Me dijeron que tenía Que compartir Mis segundos Con este aquí So voy a hablar rapidito Solo le quiero decir Cuanto los amo Cuanto los aprecio Como han marcado mi vida Y nunca los olvidaré Siempre han dejado Una huella Muy profunda En mi corazón No solamente Siendo mis líderes Siendo mis mentores Amigos Gente que yo puedo llamar Mi familia Le pido al Señor Que donde quiera que vayan Y en todo lo que toquen La bendición del Señor Este sobre ti Y sobre su hogar Y sobre sus hijos We just want to thank you Pastor Juan Pastora Ana Karen And even Little Grace As well Thank you so much For the things That you have done For us And done on our behalf Ever since we've met You guys You guys have been Such an impact on us Such an influence And an inspiration To us To never give up In prayer Never give up In reading the word And giving our lives Down for Jesus I pray That you may be blessed In all the decisions That you make Not only as pastors But also as Family together Wherever the Lord Takes you And wherever the Lord Does with you Thank you so much For all that you do Yes Thank you Bye bye Dios le bendiga Pastores En este momento Solamente queremos Tomar la oportunidad Para desearle Un día Un feliz día pastoral A ambos Y a la familia entera Incluyendo a Grace Bueno A mi me gustaría Decir que estoy muy feliz De haberlo tenido Y de tenerlo como pastores Ustedes son para mi Unos padres espirituales Y aprecio mucho Todo lo que he aprendido Sigo aprendiendo De cada uno de ustedes Les deseo Un feliz día Y que sigan creciendo Ministerialmente ¿Y tú qué dices baby? Pastores Estoy bien agradecida Con ambos Porque Cada uno Con su carácter Y con su propia personalidad He podido sacar Lo mejor Aprender lo mejor De cada uno de ustedes Y Me siento bien orgullosa De tenerlos como mis pastores De verdad Que me han ayudado A crecer muchísimo Y gracias por todo el amor Que nos brindan Los amo Hey God bless you guys What's up pastors I hope you guys Are enjoying your day So far Just wanted to say Thank you for Being Being you guys Being a great example For me My life Am a kid that was broken That was confused That came from far You know When you guys received me Like I've been With you guys For the longest We made a great connection you know, pastor, you're my bro you're my sister so thank you guys that the Lord has put in his hands a cambio de una sola cosa y es que amemos a Jesús con nuestro corazón y que nos parezcamos cada día más a Él eso es lo que ustedes más nos han impulcado a mí personalmente y le agradezco muchísimo por hacer eso eso siempre lo llevaré en mi corazón y gracias por la paciencia que nos tienen a cada uno de nosotros y por el amor que hacen la obra los amamos muchísimo la familia Cruz mi esposo tuvo que hacerlo separado pero lo amamos mucho Camilita yo y mi esposo Miguel y siempre lo llevaremos en nuestro corazón gracias mil gracias le voy a pedir a los oficiales nuestra hermana Rosy nuestro hermano Edward I'm going to ask the officials Yalisa no pudo llegar por una situación fuera de sus manos ella quería llegar y nuestro hermano Mauri pero no pudo something happened so pastores so pastors en nombre en nombre de la iglesia en nombre de la iglesia le amamos have demonstrated demonstrated to me more who Jesus is son ustedes have been you guys truly to deny yourself and take your cross and go amen y nuestra grace y nuestra and our little gift grace ella está con su midnight pero le tenemos we have a few gifts for you honor our pastors pongan sus manos extiendan sus manos acá y vamos a bendecirles y vamos a bendecirles ellos han sido demasiada de bendición para nosotros y yo creo que aquí todo el mundo puede testificar eso hasta los que no son miembros even the ones who aren't members son personas de verdad que han invertido su todo en nosotros so vamos a bendecirlo a ellos let's bless them amamos le amamos le amamos amen we love you y ahora tenemos una parte todas son especial amen otra parte especial we have another special part tenemos una persona bien amada we have a person that's very loved por nosotros por esta iglesia by this church by us amen que es de esta casa verdad and it's from this house also y bien amada por nuestros pastores and very loved by our pastors por eso quisimos hacerlo imposible that's why we wanted to do the impossible para traer a esta hermana and to bring this sister quien no va a deleitar con adoración al Señor who's gonna delight us with a moment of worship to the Lord and it's also gonna bring the preaching she's like wait a minute hold up she's like who's gonna preach it's not me right she has word amen so por favor nuestra hermana Josie Concepción y su familia le damos la bienvenida amen welcome le enseñó Dios le bendiga que se le bendiga más si es para el Señor dáselo fuerte aleluya para el Padre y el Hijo y el Espíritu y el Espíritu y el Espíritu y el Espíritu de Dios aleluya bueno cuando yo entre me disculpa que no saludé porque hay iglesias que no tienen hay iglesias que todo el mundo tiene su máscara y mantiene la distancia ya mismo voy a saludar yo siempre entro a una iglesia y miro el ambiente porque hay iglesias que ellos mantienen su distancia pero hay uno respeta pero aquí gracias al Señor todo el mundo se abraza y se besa eso es de Dios aleluya porque si no no estamos enfermos hello pues ya this is another topic adoramos al Señor doy gracias al Señor por esta oportunidad que me concede estar aquí estoy bien emocionada quiero llorar quiero reír quiero saltar aleluya porque esta iglesia me trae recuerdos yo hablaba con Nani mi hija mayor el cuerpido levanta tu mano Nani mi esposo Eliezer baby quítate la máscara para que te vean ahora sí alaba y Jada Jada say hi ella no es como la mamá ella es alabado sea el Señor y doy gracias al Señor por mi familia por esta oportunidad y mientras yo hablaba en el carro Nani me decía wow esta fue tu primera iglesia y le dije yeah esta fue mi primera iglesia so esta iglesia me trae unos recuerdos bien bonitos my God creo que uno de los mejores recuerdos de verdad de mi vida como cristiana creo que los viví aquí amen so quiero adorar al Señor felicito a los pastores en su día pastoral amen que Dios los bendiga y que puedo añadir a todo lo que han dicho pues no puedo añadir nada porque todo lo que iba a decir ya lo han dicho me lo han copiado todo yo digo ok son esforzados ellos se han dado a la obra entonces que ellos ellos caminan la extra milla ellos ponen ponen las pruebas de los demás o sea que digo o sea no sé ni que decir porque todo lo que iba a decir yo lo iba a decir jajaja eso en resumidas cuentas eh que puedo decir que eh cuando empecé este camino verdad de cristiana yo recuerdo yo estaba yo estaba reciente reconciliada yo le dije al Señor verdad muchos saben mi testimonio yo estuve en las drogas y le decía al Señor ponme ponme a alguien en el camino que me ayude no es hard buscar al Señor uno viene de ese mundo es bien difícil y el Señor me puso a esta pareja de novios recuerdo que era novio wow y yo y un día pude ver la transparencia y pude ver en ellos eso que todos ustedes dicen eso que ellos que ellos son el ejemplo de más cercano a Jesús y eso es cierto eso no es por exagerar los que no los conocen bien nosotros le podemos decir que es cierto pero un día el corazón como que wow me explotó ya de tanto amor y yo dije Dios mío pero esta gente de verdad los más cercanos a ti son ellos de verdad porque un día Ana Karen hablando conmigo no sé si ella se acuerda y me dijo estas palabras que me daban un sentimiento terrible ella dijo sabes que Justin tú eres una bendición para nosotros como pareja y yo miraba como que ¿qué le pasó a ella? no si yo lo quería dar mucho dolor de cabeza esta gente ante ellos pasándose conmigo cuando yo me enojaba y yo yo me acuerdo ese carácter Dios moldeándola y ellos lamentablemente agarrando todo eso y yo me acuerdo que ella me dijo no si tú has sido una bendición para nosotros porque de verdad que nosotros como pareja ¿verdad? pues uno como pareja pues uno no puede estar eso no fue las palabras de ella pero lo voy a pasar porque eso fue hace tantos años o sea uno como pareja cuando uno es novio pues uno no puede estar solo para cuidarse y todas esas cosas ¿verdad? entonces ella me dijo tú eres como un ángel que Dios te envió aquí para nosotros para estar con nosotros porque yo era de chaperona siempre con ellos eso era Dios mío ellos iban para allá para allá iba yo ellos iban para aquí para allá iba yo yo nada más decía ay Dios conocerá mi momento ¿verdad? yo decía Lord Jesus y recuerdo que teníamos un ministerio de la promesa íbamos a predicar por un año fuimos gracias al Señor en un centro de rehabilitación de drogas o sea tantas cosas que yo podría contar que no termino en el día de bebé pero fueron fueron tantos tantos bellos momentos que pasé a su lado oh my God quisiera quisiera darle para atrás ¿verdad? pero wow no se puede ¿verdad? ya uno tiene que quedarse con los recuerdos y ahora pues somos madre aleluya una bendición muy grande estamos casadas ¿verdad? felizmente casadas alabados del Señor ya la cosa no es lo mismo muchas veces yo quería venir aquí y yo decía ay Dios mío padre ¿y cómo hago? ¿verdad? pero los tiempos de Dios son perfectos de verdad que sí y el tiempo de Dios era hoy era hoy que yo venía aquí y yo traté y traté muchas veces pero no se pudo pero hoy estamos aquí alevados del Señor quiero cantar esta alabanza que yo sé que usted se la sabe me gusta mucho y ha estado sonando mucho en mi corazón esta alabanza alabados del Señor te adoramos Jesús cántala conmigo yo sé que usted se la sabe te adoramos Jesús aleluya aleluya y aquí estás y debemos mover te adoraré te adoraré y aquí estás sanando mi corazón te adoraré te adoraré y aquí estás obrando en mí te adoraré te adoraré te adoraré y aquí estás sanando mi corazón te adoraré te adoraré por eso te llamamos milagroso abres caminos cumples son de esas mechillas mi Dios milagroso milagroso abres caminos cumples son de esas mechillas mi Dios y así eres tú milagroso milagroso abres caminos abres caminos cumples son de esas luz en tinieblas de mi Dios así eres tú y aquí estás y aquí estás sanando mi corazón sanando mi corazón lloraré milagroso 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 abres caminos luz en tinieblas milagroso 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 y así y así eres tú y así eres tú y así eres tú Y aunque no pueda haber Y aunque no pueda haber Siempre estás Siempre estás Y aunque no pueda haber Aleluya Y aunque no pueda haber Siempre estás Esta es la parte que más me gusta a mí Aleluya Y aunque no pueda haber Y aunque no pueda haber Siempre estás Siempre estás Aleluya Y aunque no pueda haber Y aunque no pueda haber Siempre estás Siempre estás Siempre estás sobrando Aunque no pueda haber Y aunque no pueda haber Yo no sé aquí quién está esperando un milagro de parte de Dios Aleluya Yo no sé quién está esperando un milagro de parte de Dios Aleluya Yo no sé quién está esperando un milagro de parte de Dios Aleluya Pero yo vengo a decirte en esta tarde Que Dios lo va a hacer Que Dios lo va a hacer Por más imposible Difícil que se vea Dios lo va a hacer Aleluya Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Aleluya Yo recuerdo aquel pronóstico de hace dos años atrás Aleluya Siempre que canto esta alabanza Tengo que decirlo Aleluya O de aquel diagnóstico del médico Aleluya Diagnosticado sobre mi hija Alabado sea el Señor Y recuerdo que él fue el peor diagnóstico Que me pudieron dar en aquel momento Aleluya Y escribieron unas notas en un papel Aleluya Yo lloraba Yo decía Dios mío Pero cómo Cómo es posible si tú eres un Dios perfecto Todo lo que tú haces lo haces bien Y recuerdo que hace seis meses Aleluya Dijeron esta niña no tiene absolutamente Lo que dijeron aquí en este papel Yo no sé quién fue que escribió esto en este papel Pero esta niña está bien Esta niña está bien Esta niña está bien Yo no sé lo que tú estás esperando De parte de Dios Pero Dios es un Dios de milagro Dios es un Dios de milagro Dios es un Dios de restauración De levantamiento de vida Aleluya Dios es un Dios de milagro Y así eres tú Y así eres tú Y así eres tú Y así eres tú Te adoramos Jesús Aleluya Bendecimos tu nombre Y así eres tú Tu amor Y tu misericordia Y así eres tú Y así eres tú Cómo te podía adorar Tu amor Tú siempre conmigo Y así eres tú Siempre conmigo El sol se podría ocultar Aleluya Aleluya juzgarán la justicia me condenará pero su amor su amor su amor su amor y su misericordia y como luz y sombra aleluya y adorado Jesús y cuantas veces Señor yo te ay amo y tú también has dejado siempre conmigo estás y conmigo sabiendo lo que te está pasando porque yo también sufrí Jesús y te la sabes cántalo conmigo yo te entiendo yo también fui perseguido y maltratado por amarte a ti a ti pero tú iglesia tienes la promesa de que yo jamás te dejaré cántala conmigo aleluya y aunque que te encuentres en el valle de la muerte de tu herida que yo soy aquel que en medio de la prueba siempre va contigo cuando todo se aleja han conocido conmigo yo soy quien aquel que nunca ha perdido ni una batalla los cientos me obedecen y el mar se caía yo soy quien a mi puerta y no temas no yo soy aquel que en medio de la prueba siempre va contigo cuando todo se aleja yo he sido conmigo yo soy quien te levantó cuando y tu has caído yo soy aquel aquel que nunca ha perdido ni una batalla los cientos me obedecen y el mar se caía yo soy quien abre puerta yo las abro yo las abro yo soy aquel 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 en medio de la prueba siempre va contigo cuando todo se aleja yo he sido conmigo yo soy quien te levantó cuando y tu has caído aquel que nunca ha perdido los cientos me obedecen oh aleluya me obedecen pero viento viento calma viento yo no sé cuál es el viento que está azotando tu barca en esta tarde pero dile viento calma viento 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 y viento y viento calma y mar en mudece y viento y viento y viento y mar y mar pero tú tienes la promesa de que yo jamás te dejaré díselo y aunque y aunque veas que te cuentes en el valle de la muerte recuerda que dice yo soy aquel que en medio de la prueba siempre va contigo cuando todo se alejan yo soy quien te levanto cuando hoy tú has caído soy aquel aquel que nunca ha perdido ni una batalla los vientos me amedecen y el mar se caía yo soy quien abre puertas y no temas porque yo soy tu Señor soy tu Señor soy tu Señor soy tu Señor aleluya soy tu Señor soy tu Señor Señor soy tu Señor aleluya aleluya que ambiente tan hermoso hoy en esta casa aleluya 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 que adoramos Jesús y es para Dios deselo fuerte aleluya mire yo no sé si están esperando un milagro pero declárenlo hecho hecho en el nombre de Jesús está hecho en el nombre de Jesús está hecho en el nombre de Jesús está hecho en el nombre de Jesús aleluya bendecimos el nombre del Señor aleluya todavía hay fuego en esta casa todavía el aceite sigue siendo el mismo wow todavía hay un ambiente de gloria en esta casa desde la última vez que fui aquí aleluya Dios que tu presencia nunca sea parte de esta casa Dios que tu presencia nunca sea parte de esta casa Dios que tu presencia nunca sea parte de esta casa que el fuego siga encendido aleluya sigue bendiciendo los pastores la familia pastora la iglesia los líderes Señor que componen esta casa sigue bendiciendo esta casa Dios oh aleluya gracias al Señor por esta oportunidad siga alabando a su Dios aleluya de la persona que tu presencia no hagan Él dice viento calma mar emudece camina por fe aquí yo soy el fuerte no tengas temor yo me sostendré y de tu mano no te dejaré caer Él dice viento calma mar emudece camina por fe aquí yo soy el fuerte no tengas temor yo te sostendré de mi mano no te dejaré caer Él dice viento calma mar emudece camina por fe aquí yo soy el fuerte no tengas temor yo te sostendré de mi mano no te dejaré caer yo no te dejaré caer yo no te dejaré caer yo no te dejaré caer no te dejaré caer yo 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 no te dejaré caer y Él dice viento calma mar emudece camina por fe aquí yo soy el fuerte no tengas temor yo te sostendré de mi mano no te dejaré caer Él dice viento calma mar emudece camina por fe aquí yo soy el fuerte no tengas temor yo te sostendré de mi mano no te dejaré caer yo no te dejaré caer te dejaré caer yo no 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 te dejaré caer Calma, viento, calma y para mudarse Y viento, calma, viento, calma y para mudarse Y viento, calma y para mudarse Yo no sé de ti Yo no sé de ti I don't know about you Yo no sé de ti I don't know about you Pero cuando yo miro la palabra de Dios Yo veo que Dios es un Dios de evidencia Hay cosas que Dios hace Que se quedan marcadas en tu vida Yo no sé si son los vientos Yo no sé si son las mareas Yo lo que sé es que Dios Es un Dios de evidencia Él puede abrir el mar Él puede calmar las aguas Él puede calmar el viento Al Dios que tú y yo le servimos Él es un Dios de evidencia Tu Dios es un Dios de evidencia Si Él lo hizo hoy Lo hará mañana Si Él lo hizo ayer Lo hará hoy Porque tu Dios Mi Dios Es un Dios de evidencia Nuestro Dios Es un Dios de evidencia Cuando Él hace algo Él deja una huella digital Que nadie más tiene No existe otro Dios Que pueda hacer lo que nuestro Dios hace Cuando Dios da una evidencia Es porque Dios quiere hacer una diferencia Entre Él y todos los demás Por eso es que la palabra de Dios dice Que Jesús le dijo a los discípulos Nosotros tenemos que cruzar Hacia el otro lado Pero los discípulos solamente Escucharon las palabras Que el Maestro le dijo Tenemos que cruzar al otro lado Pero lo que ellos no sabían Es que del camino De donde ellos estaban Hacia el otro lado Iba a haber una tormenta Pero la tormenta hermano No es planificada por Dios Porque Dios quería demostrarle algo A los discípulos Y siempre va a haber una época En tu vida Que cuando Dios te llame De un lugar Hacia otro lugar Siempre va a haber algo en medio There's always going to be Something in between My God Vayamos al otro lado And we get to the other side Y la tormenta está en medio And the storm is in between Pero el Maestro sabe Que Él está a punto De dejar una evidencia El Maestro sabe Que Él está a punto De hacer algo Que se va a quedar En su memoria Por toda su vida La palabra de Dios dice Que cuando Jesús Se levanta de la barca Cuando Jesús Se para de la barca Cuando el Maestro Se levanta Porque la tormenta Jesús no lo sorprendió Jesús no estaba sorprendido Por la tormenta Jesús estaba durmiendo En medio de la tormenta Porque la paz de Dios No es la ausencia De tus problemas La paz de Dios Es su presencia En medio de ella Y el Maestro Está durmiendo Y el Maestro Está durmiendo Porque eso es lo que Jesús hace Cuando las cosas Se ponen difícil Jesús no se vuelve loco Jesús se sienta Él se sienta Y comienza a meditar En la grandeza De su Dios En la grandeza De su Padre De su Padre De su Padre Y por eso es que Jesús Dice Mi paz os dejo Mi paz os doy Mi paz os doy Mi paz os doy Mi paz os doy No como el mundo la da No let the world Give me I give you a peace That's different And even though You're going To the valley Of death You will not fear Porque yo estoy contigo Because I am with you Y Jesús se para Y puesto de pie en la barca Le dice al viento Calla Silence Al mar Enmudece Y dice la Biblia Que se hizo Benevolencia Peace Se hizo Benevolencia Y los discípulos Dice la Biblia Tú tienes que atrapar esto Porque estas son las ocasiones Que Dios quiere que tú agarres Para que tú sepas Que cuando Dios Marca algo en tu vida Es para que se quede en tu vida Por el resto de tu vida Y dice la Biblia Que los discípulos Miraron a Jesús Y se quedaron Atónitos Dijeron ¿Quién es este hombre? Que le dice al viento Calla Y le dice al mar Enmudece Ciertamente Este es el enviado de Dios Dios marcó su vida En medio de la tormenta Para lo que dicen Que Dios no puede hacer En medio de tu proceso Muchas veces En medio de tu proceso Es donde Dios Hace las cosas Más grandes en tu vida Es donde Dios Marca tu vida Para siempre Porque serán cosas Que tú no podrás olvidar Serán cosas Que nadie podrá quitártelo Alguien puede desafiarte De conocimiento a conocimiento Pero nadie puede desafiarme A experiencias Porque el salmista Para eso Dice lo siguiente Porque el salmista El salmista Lo dice Yo he escuchado Y yo he entendido No, no, no Eso no es lo que el salmista No, no, no Eso no es lo que el salmista El salmista dice El salmista dice Yo he probado Yo quiero que tú me escuchen El salmista no dice Yo he escuchado El salmista dice Yo he probado Yo he visto Y he probado Y yo he probado De tu bondad 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 De lo bueno que tú eres De lo que tú has hecho Eso en el cielo Se llama momentos divinos En el cielo Estos son momentos Creados por Dios Ahora mismo Nosotros estamos rodeados De una multitud de testigos Que están reunidos Con nosotros Siendo testigos Del evangelio de Jesucristo Déjame decirte algo Acerca de Jesús Él fue el mismo ayer Él es el mismo hoy Él será el mismo para siempre Él no cambia En Él no hay sombra de variación En Él no hay favoritismo La Biblia dice lo siguiente La Biblia dice que Dios tomó al pueblo de Israel Yo estuve meditando en esto Dios tomó al pueblo de Israel Y le dicen Ya ustedes van a ir Del camino a la tierra prometida Y los saca por el desierto Lo interesante de esto Es que cuando Dios los saca Del pueblo de la tierra de Egipto Para llevarlos Hacia la tierra prometida Hacia el lugar que Dios Le había prometido a Abraham A Isaac y a Jacob Dice la Biblia que El faraón Junto con su ejército Quiso perseguir al pueblo de Israel Y aquí ustedes no saben Que hizo Dios And I bet you don't know What God did Dios estableció Dos pilares God established Dos pilares Dios estableció Dos defensas God established Dos defensas Para el pueblo de Israel Para el pueblo de Israel Él le puso Una columna de nube He put a pillar Of cloud Y una columna de fuego And one of fire Como dice el cántico And like the song says De noche es columna de fuego In the night A pillar of fire Y de día es columna de nube And during the day A pillar of cloud Pero lo interesante de esto But what's interesting about this Es que cada columna Is that each column Tenía un papel importante que jugar Had a role that it had to play ¿Será posible Is it possible Que Dios no tiene miedo That God is not afraid De caminar contigo en la oscuridad To walk with you In the darkness ¿Será posible De que Dios no le tiene miedo A cuán fuerte sea el sol tuyo Is it possible That God is not afraid Of how difficult it is Porque Aunque tu sol sea fuerte Even though your sun is strong Su nube es lo suficientemente fuerte Como para darte sombra And his cloud is sufficiently enough To give you shell shadow Aunque tu noche sea oscura Even though your battle is dark Su fuego Es suficientemente fuerte Is strong enough Y feroz And fierce Como para guiarte Medio de la oscuridad To guide you through the darkness Lo interesante de esto What's interesting about this Es que mientras ellos iban de camino Is while they were on their way Una columna iba adelante A column was in front Y la otra iba detrás And one was behind Y dice la Biblia And the Bible says Que la columna Que iba delante de ellos That the column That was in front Lo estaba guiando Was guiding them Pero ellos no sabían Para donde iban But they didn't know Where they were going Ni por donde iban Or which way they were going Ellos solamente Estaban siguiendo La columna They were just following The column Porque la columna Le estaba cubriendo El destino Y yo me pregunto Las veces que Dios Pone una columna De nube en tu vida Porque Él no quiere Que tú te enfoques En el destino Él quiere que tú te enfoques En la columna Que está al frente No hay demonios Que estén en esa tierra No hay enfermedad Que estén en esa tierra Que no salga Cuando la columna Entres en lugar When the column Goes in Evidencias Evidence Que marcan El destino That mark destiny De todo un pueblo Of all Of a people Yo no sé Por qué Dios Me trajo Por este camino I don't know Why the Lord Siento como Que hubo una nube Que me dijo Solamente sigue You feel like I have a cloud Just go Solo fluye Just flow Solamente sigue Just go Cuando Dios Lleva al pueblo De Israel When the Lord Takes the people Of Israel Through the desert Hacia la tierra Prometida To the promised land Ellos hacen una parada They make a stop Brethren Do you know What stop that was They stop On a mountain That many of us know On Mount Sinai And I felt like The Lord was telling me In the midst Of every desert There will always be A mountain for God En medio De todo desierto In the midst Of every desert Siempre habrá Un monte para Dios A mountain for God Yeah Le digo Que hizo Abraham If I tell you What Abraham Abraham subió Al monte He went up The mountain Ofreció sacrificio Y creó Un altar para Dios En otras palabras En todo desierto Siempre habrá Un lugar Donde se le crea A Dios Un altar De adoración Of worship Yeah No importa el desierto It doesn't matter The desert No importa el lugar It doesn't matter The place Y es en este lugar And that Making that place Donde uno de los personajes Más grandes Que nosotros conocemos Tiene una de las experiencias Más grandes Has the greatest experience Y yo siento que aquí Es donde Dios Quiere crear un rompimiento And I think That this is where God wants to do A breakthrough En tu mentalidad De quien Dios es In your mentality Of who God is In la capacidad De lo que Dios Puede hacer And the capacity Of what God Can do In your life En este monte De Sinaí In this mountain Of Mount Sinai Donde la mayoría De todos Los israelitas Of the Israelites Would tell Moses Y ya te dije Cual era el personaje I already told you Who the person is They tell Moses We don't want to hear God Porque ellos están Viendo un monte Que está ardiendo El fuego That is lit in fire Ellos están viendo Un monte Que da miedo Ellos están viendo Un monte Donde de repente Todo lo que escuchan Es relámpago Where suddenly All you hear is thunder Y truenos And lightning Y cosas Que ojo nunca ha visto And things That eyes have never seen Y son manifestaciones Absurdas They're absurd Manifestations Son manifestaciones Que son fuera De lo normal Y todo está ocurriendo En un monte En un monte Donde nadie quiere ir allá On a mountain Where no one wants To go up that mountain Y desde ese monte Dios hace una invitación Es como que si Dios Manifiesta su gloria En el monte Y dice Yo voy a ver Quien está dispuesto A subir aquí Manifest his glory On the mountain And I want to know Who is willing To come up here La semana pasada Last week Yo habré acerca de I spoke about Interrupciones de vida Divine interruptions A mí me gustaría Ponerle por título A esta inspiración I would like Invitaciones divinas I would like To call this Divine invitations ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son ocasiones Because they are occasions Donde Dios te hace Donde Dios te hace Una invitación Where God does An invitation Que es una ventana Que solamente Ocurre una vez That is a window That only happens One time Es una invitación It's an invitation Que Dios dice Si perdiste esta oportunidad Where God says If you lost this Puede que no la veas Otra vez This moment It's a possibility You won't see it again Dios unge a Saúl God anoints Saúl Y Saúl no tomó oportunidad And Saúl didn't take advantage De la unción de Dios Sobre su vida Of the anointing Of God over his life Y en una ocasión Samuel le habla A Dios le habla a Samuel And then on occasion God speaks to Samuel Y Dios le dice lo siguiente And God tells him The following Una palabra muy pesada A very heavy word Dios le dice a Samuel God tells Samuel Dios le dice a Samuel He says Samuel It burdens me To have been able To pull Saul As the king Of Israel It burdens me To have put him As a king In other words He gave him an opportunity That many made a line To have Do you know How many people Stood when they Were trying to Get a king Many people That were standing With their chest out I can be the king Of Israel I can guide these people But the people Choose Saul And God gives him An opportunity But he despises him And let me tell you Something God Is not afraid To change the cup Because what's important Is not the cup What's important Is what's inside the cup Because God He's not afraid To change the cup And when Saul Disobeys God God speaks to Samuel And tells him Samuel Stop crying out For Saul Because I I have already Chosen somebody else And Saul I already let him go And it's in that moment When David Is chosen as king And David He could have taken The same route As Saul But David Wasn't like that Because David Had a heart for God And when the invitation Came God gave the divine invitation David took the opportunity Of that divine invitation And that invitation That happens Probably every ten years It's like the word of God says Jesus Jesus In Matthew 11-12 In Matthew 11-12 It says From John the Baptist Till now The kingdom of heaven Suffers violence And only the violence Will take it Cosas divinas Que Dios prepara Divine things That God prepares God is waiting for someone To take advantage Of those things And it's in that moment Of being in the desert That God does the invitation A Moses Adivinen que es lo que Dios Le dice a Moisés And think of what He tells him Desde el monte From the mountain Dios le dice a Moisés God tells Moses Moisés Moses Subi aquí Come up here Ahora yo quiero que tu piense En todo el esfuerzo Que se toma And all the effort That it takes Para subir a un monte To get up a mountain Porque Dios No te va a pedir algo a ti Because God Is not going to ask Something from you That's not going to cost you Porque lo que no te cuesta Porque lo que no te cuesta Tampoco te importa Pero lo que te cuesta Tú aprendes a darle valor Por eso es que David dice Yo no quiero nada de ti Que no me cueste un sacrificio Cost me a sacrifice Y Moisés Tiene que hacer el esfuerzo And Moses Has to do the effort De subir al monte To go up the mountain De quizá tomarse Unos cuantos días En subir al monte To take a few days To get up the mountain Pero la pregunta es But the question is Vale la pena Subir al monte Is it worth Going up the mountain Claro que sí Yes Porque el mismo verso Because the same verse Dice que Dios Le dijo a Moisés Sube aquí Dice el mismo verso Dice Y subió Moisés Y habló con Dios And spoke with God A mí me gustaría Proponer lo siguiente Que cuando la palabra De Dios dice Que Moisés Hablaba con Dios Como un amigo Habla con el otro Cara a cara No era solamente Estando en el tabernáculo Me gustaría proponerte Que las ocasiones Cuando Moisés Hablaba con Dios Era porque Moisés Hacía el esfuerzo De subir al monte Porque quizá en el monte Es donde se encontraba La voz de Dios Quizá en el monte Es donde estaba La manifestación De la gloria de Dios Y Dios lo que anda buscando Es personas Que acepten Esa invitación Y que suban al monte Porque las revelaciones Que Dios te dará En el monte No se encuentran En lo superficial Las revelaciones Que Dios te va a dar En lo profundo No se encuentran En la orilla Yo siento como Que tenemos que salir De la orilla Yo siento como Las palabras Que Jesús le dijo A Pedro Yo siento como Que Dios nos está diciendo Es tiempo de que tú Dome esa barca Y que tú salga De la orilla Vamos a meternos A lo profundo Eso fue lo que Dios Le dijo a Pedro Dome esa barca Vámonos a lo profundo Vámonos más allá Sal de la orilla Get out of the edge Sal de lo superficial Get out of the superficial Porque yo Porque yo Aún He visto Porque yo era un fanático De estos videos I was a fanatic Of these videos Yo veía muchísimos videos De Discovery Channel I would see a lot Of Discovery Channel Videos Videos que hablaban acerca Del océano Y las criaturas Videos that would talk About the ocean And creatures No sé Me fascinan esas cosas I don't know I just love these things Encuentro Los otros días En un video Encontré uno ahí Que se parecía a Nino Dije Dios mío ¿Qué hace? The other day I found one That in my video Oh my God Even here He's following me Even here He's following me Pero algo Que tú puedes notar But something That you can notice You know Something you can notice Of simply Just looking at nature Is that when you go To the edge Of the ocean You're only gonna find Pececitos pequeños Tiny, tiny fish You're only gonna see Little fish That are in the edge Son como pequeñas Revelaciones O chispas It's like Small, little revelations Con tu relación Con Dios Son como Cuando tú habitas En la orilla Son como Cosas pequeñas Que tú recibes De Dios Es como que Cuando tú habitas En la orilla Tú lo que recibes Son migajas Tú ves como Jesús dice Que el buen pan Es para los hijos Pero los perritos Son que comen La migaja Hay veces Que nosotros En nuestra relación Con Dios Habitamos tanto En la orilla Si nos acostumbramos A comer mucha migaja Donde Dios dice Ya es tiempo De que tú dejes De comportarte así Tú no eres un perro Tú eres un hijo Tú tienes que estar Comiendo de buen pan You need to be eating Good bread Y en la orilla Y en la orilla Tú solamente ves Los pecesitos chiquitos You only see The little fish Pero cuando tú Amar adentro But when you go In deeper Cuando tú En los profundos When you go In further Tú te encuentras Con el tiburón You find yourself With a shark Tú te encuentras Con los delfines You find yourself With dolphins Tú te encuentras Con la tortuga Marina You find yourself With a tortoise You're a sea turtle Que son criaturas They are creatures Son criaturas They are creatures Que solamente That only Listen well That only Habitan en lo profundo Are in the deep Y yo siento Que hay cosas Acerca de Dios And I feel like There are things About God That I only found In the deep Y tú puedes estar Todo el tiempo Que tú quieres En la orilla And you can be The whole time On the edge Y nunca lo vas a encontrar And you will never find it Porque son cosas Because they are things Que tú tienes que Meterte a lo profundo That you have to go In deeper To be able to find them Yeah Yo hoy Today Quería traer un mensaje Que estaba muy en mi corazón I wanted to bring A message that was In my heart Hoy yo quería hablar I wanted to speak today And this is a This was such a good topic Ese era tan un tópico Bien bueno It was such a good Era un tópico I'm telling you Te estoy diciendo It was Pero Yo quería hablar hoy I wanted to speak today Acerca de romper About breaking El espíritu The spirit Esquizofrénico That's schizophrenic Or romper La esquizofrénia espiritual Or break Schizofrénia Spiritual Schizofrénia That is In relation to Personas People Que son de doble ánimo Of our two Waters Double minded Thank you La esquizofrénia espiritual The spiritual Schizofrénia Is something real Porque Santiago Dice El hombre de doble ánimo Because James Says that the one Of double mind Is inconsistent Is inconsistent And note the word That is added En todos And everything Sus caminos In all his ways Y es un enemigo Que muchas veces And it's an enemy That many times Nosotros no le Pretamos atención We don't pay Attention to And that's why We are always Inconsistency Or inconsistent Pero sentí como Que Dios me llevó De ahí a otro lado But I felt like The Lord took her From there To somewhere else So Acerca de Invitaciones Divinas So according to Divine Invitation Eso nos dice A nosotros Exodus tells us Que Moisés That Moses Dios le habla God speaks And he tells him Come up to the mountain Y estando allí Dice la Biblia The Bible says That him being there Is where he spoke to God Pero no solamente Fue eso lo interesante That wasn't the only thing That was interesting Sino que Éxodo Creo que es el capítulo 29 y 19 No sé cuál es 19 or 29 Pero Éxodo Nos dice a nosotros Exodus tells us Que cuando Moisés Sube That when Moses Tiene una experiencia Con Dios He has an experience En donde él ve Fuego de Dios En el monte Él ve relámpagos Él de repente Siente como Como el escuchar De una multitud De caballos Y todo lo que Moisés está Experimentando Nunca lo había Experimentado antes Moisés queda Atónito De todo lo que Él estaba Experimentando De todo lo que Estaba sucediendo Everything that was Happening Y estando allí En ese monte And being there In the mountain Dios le da la ley Para los israelitas God gives him The law For the Israelites He writes the law Estando Moisés En ese monte Being in the mountain Pero no solamente Eso hermano But not only that Cuando Moisés Está en el monte When Moses Is on the mountain Al parecer Hay una experiencia Que sucede Looks like There is an experience That happens Y aquí es donde Yo quiero Que usted tome el buen pan And this is where I want you To take the bread Algo sucede Con Moisés Something happens With Moses Es que mientras Él está hablando Con Dios While he's speaking With God Moisés en esta ocasión Viene siendo Como una esponja Moses in this moment Is like a sponge Y yo viene siendo Como una lluvia And God is like The rain Y mientras Dios habla Moisés absorbe La lluvia Y mientras él está En el monte Hablando con Dios Dios le habla Y Moisés absorbe La lluvia Y Moisés absorbe La lluvia Y él está absorbiendo El agua de Dios Él está absorbiendo La gloria de Dios Él está absorbiendo La presencia de Dios Y cuando Moisés Baja del monte Todos los que están Allá abajo Dicen ¿Será este Moisés? ¿Quién es este Que está bajando De arriba? Who is this person? Yo veo a alguien Que el rostro Le está brillando Hay alguien Y de repente La gloria Que estaba en el monte Se le transfieren A Moisés Es transferred To Moses A Moisés Se le transfieren La gloria To Moses The glory Is transferred Y Moisés Tiene la gloria Sobre sus rostros Y hay que ponerle Un velo Porque aunque Él estaba En la gloria De Dios La experiencia Que él estuvo Allí Era temporal Por ende La gloria Que estaba Sobre él Era pasajera ¿Qué es lo que Te estoy diciendo? Cuando Dios Te hace Una invitación Cuando Dios Te llama De madrugada Cuando Dios Te despierta De madrugada Cuando Dios Te dice Levántate Levántate Tú que duermes Cuando de repente Tú quieres Echar el ojo Pero tú No puedes dormir Es como que Tú no encuentres Sueños Quizás es Dios Que te está Manteniendo despierto Quizás es Dios Que te está Invitando Quizás es el Espíritu Que te está Jalando Porque hay una Gloria Hay una presencia Que Dios No quiere Quedarse con Ella Yo ando Buscando a Alguien A quien Transferírsela Yo ando Buscando a Alguien A quien Pegarle Esa Gloria Yo ando Buscando a Alguien Que vaya Con el rostro Brillando He wants People to Go around With a Shining Face En una ocasión Dice la Biblia The Bible Says Que cuando Pedro Niega Jesús That when Peter Denies Jesus Una de las Personas Que están Allí Yo creo Que fue La muchacha One of The people That were There I think It was A girl That was There In the Garden Nota Pedro She Notices Him And when He Notices Him He Tells Him You're One Of Them But what He says After Is what Impress Me Because You look Like Him And you Sound Like Him Your Way Of Speaking And how You look It's like You're One Of Them And I Would Like To Think That The Personality Of Jesus Was Already Transferring To Peter Already Yeah Nadie Tenia Que Decir Que Pedro Seguía Jesus Because His Figure Ya Daba La Evidencia Was Already Giving The Evidence That He Would Walk With Jesus That He Would Go With Jesus Because The Glory Of The Son Of Man Was Being Transferred To His Heart To This Person Why Because Peter Accepted The Invitation When Jesus Crossed Pedro No Niega La Invitación Pedro No La Rechaza Pedro La Toma La Invitación Y Sigue Al Maestro Y De Repente Todo Lo Que Está En Jesús Ahora Se Le Está Transfiriendo A Pedro Ahora Pedro Se Parece A Jesús Ahora Jacobo Se Parece A Jesús Ahora Juan Se Parece A Jesús Y A Mi Me Me G Cuando Dios Invita A Nos No Es Porque Dios Quiere Que Tú Te Exaltes Es Porque Dios Quiere Que Tú Te Parez A Su Hijo Amado Es Porque Él Quiere Que Tú Te Parez A Jesús Porque Él Quiere Que Todo Lo Que Tú Eres Tu Personalidad Tu Caracter Your Personality Your Character To Look Like Jesus Tu Sabes Que Nosotros Somos Reconocidos Muchas Ves Por Nuestro Caracter A Lot Of Us Sometimes Are Recognized By Our Character In Fact When People Define Us They Sometimes Define Us How We Look They Define How We Are Because Sometimes They Define The Character And The Personality Of A Person Before Describing The Figure Of The Person And God When He Operates He Does It From The Inside Out He Wants To Mold Jesus In Your Character He Wants To Mold Jesus In Your Personality It's Okay If They See On The Outside That You're Like Edward But I Want Your Character To Look Like Jesus And Suddenly When Your Character Looks Like Jesus Now Your Figure Looks Like Jesus Now Wherever You Go Wherever You Step You're Step With Jesus You're Giving Jesus Come on Because God Wants To Mold The Inner Man The Person That's In The Person That Inner Person Will Manifest In The Exterior Moses Was A Man He Was A Man Of Great Temperament Sometimes He Would Lose His Patience The Bible Says That The People Took Moses To The Point Where He Would Sin Against God And This Moses Is The One That God Chooses To Have That Experience Because Brethren God Is Not Afraid Of Your Weakness You Think That God Is Afraid Of The Sin That You Battle With Justin Said It In His Preaching The Veil Was Torn There Is Nothing That Separates Us From The Love Of That In Jesus God Is Afraid Of Your Sin Or Your Weakness In The Power Of God Perfected When You Are You Are My Power So That Know That It Is When The Weak Are Weak They Say I Am Strong And This Moses Was Invited Even Though He Stuttered Even Though He Didn't Have A Good Dialect He Didn't Have A Good Way Of Expressing Himself And He Didn't Have The Greatest Patience In The World But God Invites Him To The Mountain And I Feel Like The Lord Is Inviting You To Yo Siento Que Dios Hoy Te Está Diciendo Es Tiempo De Que Tú Subas Al Monte Olvídate De Tus De Tus Debilidades Olvídate De Tus Problemas De Hecho Esas Debilidades Se Van Consumir Cuando Tú Subas All Arriba El Fuego De Dios Va Consumir Tus Debilidades Si Subes Al Monte De Dios Va Consumir El Pecado Si Tu Subes Will Consume The Sin But If You Accept The Invitación If You Accept The Invitación If He Invites You And You Say Yes To God You Make The Effort To Go Up The Mountain I Feel Like There Are People Here That God Has Spoken To And Have Told Them Get In Fasting And Prayer And They Haven't Done It They Are Invitations That God Is Doing There's Revelations That Can Only Be Found In That Mountain Only In That Place Jesus Said Of Mary She Has Taken The Best Part That One Can Never Be Taken Away At The Feet Of Jesus Or For Example There Are Things That You Experience With God When You Go In Deep That Can Never Be Taken Away Never Experiencias Que Tu Vas A Lle Resto De Tus Dias Experience That You Will Have For The Rest Of Your Days Things That You're Going To Tell For The Rest Of Your Days And I Would Like To Conclude With This Last Week I I A Comment Where I Keep Retaining Myself To I Keep Holding On To That Comment Because I Feel Like It's The Reality I Feel Like It's The Essence I Had Said That I Was Already Tired That I Was T That I Was Tired Of Reading Of People That Experience Revival I Don't Want To Read Them Anymore I Want To Live It I Don't Want To Know About The Person Who Had Experienced The Glory If I'm Not Living It Those Things Are Good Because They Augment Your Faith But If Your Faith Is Increasing Then The Let Is Mat Then The Letter Is Killing You So The Letter Is Killing You And The Let The Spirit Vivifica But The Spirit Vivifica A Través De La Experiencia A Través De La Intimidad Que Tienes Con Dios And That's I Had Dicho It's Good To Read Those People That That They 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 Experiencias Pero Mejor Que Todo Eso Es Experimentar Esas Cosas Es Tener Evidencia De Esas Cosas Es Poder Vivir Esas Cosas Es Poder Habitar Con Dios Es Hablar Con Dios Es Habló Moses Con Dios Es Poder Subir Al Monte De Dios Y Escuchar Cosas Y Ver Cosas Que No Entrado En Corazón De Hombre Ni Han Subido En La Mente De Ninguna Person Esas Son Cosas Mejores Y Esas Son Las Cosas Que Dios Tiene Preparadas A Los Que Le Aman Am Alguien Aquí A Jesús Si usted Amas Jesús Levanta La Man Hay Cosas Que Dios Tiene Preparada Para Tu Vida Hay Experiencias Hay Avivamiento Hay Gloria Hay Salvación Cosas Que Dios Tiene Preparada Para Ti Pero Solamente Vas Entrar En Ellas Cuando Tu Aprendas A Subir Al Monte Dios You Learn How To Go Up The Mountain Of God When You Learn How To Respond To The Invitation If You Don't Go Up The Mountain You Going To Be Like The Rest You Know I Always Used To Tell Myself I Don't Want To Be The Type Of Christian It's Like 15 30 Years 40 50 Years Sitting At A Table Sitting On A Chair And That The Years Go By And Have Nothing To Talk About How Are Your Years How Many Years You In The Gospel 40 And Where Can You Talk I Go To Church Every Sunday The Services Are Good You Know Things Are You We Evangelize 40 Years And That's All You Can Talk To Me About Where Did Your Days Go Where Did Your Years Go But David Says The Following David Says I Would Have Been Gone If I Wouldn't Have Believed That I Would See Your Goodness In The Land Of The Living You Know What's The Land Of The Living This One Where We Are Right Now This Is The Land Of The Living And David Says I Would Have Been Gone If I Wouldn't Have Believed That While Life I Have I Would See Your Glory In This Land I Believe That We Should Be People We Were Created And Designed To Be People For Us To See Heavens Here On Earth That We See The Of God Manifested Here There Algo That Has Align There Align Something That Something Has To Sant If The Glory Of God We Living Here There Something Is Wrong Because 2 Chronica 7 14 Me Dice A Mí Que Si Su Pueblo Se Humilla El Cual Es Llamado Por Su Nombre Y Se Arrepienten De Su Pecado Y Se Tornan De Su Malo Camino Dice Que Dios Va Sanar Su Tierra Va A Perdonar Su Pecado Y Is Because There Is Something That We Are Not Doing So Who Is Willing To Say From Here And On I'm Going To Go Up The Mountain Who Says Amen To That Who Is Willing To Go Up The Mountain Of God Who Is Willing To Go Up The Mountain Of You Are Willing To Go Up The Mountain If You're Accept That Invitation There's Something Waiting For You Have Something You Have Experimented There's Something You Have An Experience Keep Your Hand I'm Declaring It Over You There's God Has Prepared For There's Manifestaciones There's Not Salvation There's That Are In That That You Are Arrebat When You Are In There's There's Souls That You're Gonna Grab That Are In When You Go Up The Mountain When You Go In That Fasting When You Surrender From To The Glory Of God When You Say Yes To The In God When God Invite You When Invite You When You Go Up To Talk With Will Be Secrets That God Will Speak For Years That Will Give You Peace For Decades If You Go Up That Invit You Accept That Invitation If You Stop Putting Excuses To God And You Accept That Invitation Algo Va Cambiar Something Will Change Because It Has To Change In The Spirit Before It Happens In The Natural It Has To Change In The Spirit It Has To Change In The Spiritual Before It Changes In The Physical Póngase De Pie Stand To Your Feet Last Week We were Talking About Divine Interruptions God Invites Zacchaeus When He Invites Himself I'm Going To Go And Dine In Your House Tonight Zacchaeus Goes And Prepares I'm Just Perplexed When The Moments Where God Invites Me I Know Because You And I Have Been There Moments Where God You Feel The Urge To Pray To Seek The Face Of God And You Haven't Noticed The Schemes Of The Devil And The Strategies Of That Moment When He Invites You All Of A So There's An Obstacle And Somebody Calls You What Are You Doing So We Can Go To The Gym And You Go And What Happened To The Invitation What If God Wanted To Reveal Something And All Of A Sudden He Didn't Reveal Because You Left And God Is So Good And There Are Moments That That Invitation He Repeats It Over And Over And Over Again Or Am I The Only One Who's Been There Am I The Only One Who's Been There I Feel Like God Calls Me In The Middle Of The Night Something Pulls Me To Prayer To Seek The Face Of God That's The Holy Spirit Close Your Eyes Right Where You Are If There's Anyone Here That's With Us That Doesn't Know About This Jesus And Doesn't Know About The Most Beautiful Person That Has Existed In All Generations Jesus The Son Of God I Do The Invitation Right Now The Bible Says That Eternal Life Is This For Us To Know The Son Of God Who He Has Sent So Today God Is Doing An Invitation For You To Know His Son If You Want To Know Jesus And You Want To Establish A Firm Relationship With Him I Ask You That In This Moment You Open This Prayer With Me And After The Oration And After The Prayer After The Service I Want You To Come To Me Not To The Pastor Because We Are celebrating Do Do This Prayer With Me If You Want To Reconcile And Reaffirm Your Relationship With God Jesus I Recognize That I Haven't Been Walking According To Your Decrees I Recognize That In One Way Or Another I Have Dishonored Your Name And Like The Prodigal Son I Grabbed What Was Mine And I Went Far Away But Today Today I Want to Go Back To The House Of My Father And I Ask You That You Receive Me With Open Arms Receive My Heart Receive My Life I Repent Of My Sins And Of My Failures Against You And I Accept The Gift That You Have For Me That Is Eternal Life In Jesus In Jesus Name I Put My Faith And My Dependency And My Life And My Years In Your Hands In The Name Of Jesus Amen Amen Amen